Grupo Cero Televisión La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Grito desesperado saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable del cielo Orden a matar No sabemos todavía, no sabemos Quién está vivo y quién está muerto No sabemos todavía, no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Vibremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba Para vivir, para vivir Para vivir, para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser desesperado Hicimos escritura Una escritura Una escritura Una escritura Una escritura Desesperada 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 Buscadora De amor De libertad Humanidad Todo lo que no existe Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando Gritando Enmureciendo Para no morir Recordando Olvidando Todo Para no morir Levantando Agachando La cabeza Para no morir Para no morir Quise volar Quise volar Como los pájaros Brune como las bestias Quise ser Dios Y memoria de hombre Con los sonrientos Quise ser mi odio Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Fuego del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor también Hace la guerra Creciendo contra todo Misionando todo Lo que pronunció Le fui poniendo a las brujas electrónicas El motor El motor Supersónico A mi canto 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 Mi vida, mi vida, mi vida. Bienvenidas aquí en el Teatrío Grupo Cero, solamente hay chicas, bienvenidas y aquí a todos vosotros, aquí también en el Teatrío Grupo Cero Online, Grupo Cero Online. Vamos a hacer una canción ahí para cantar todos juntos, para ponernos en ambiente bien. Vamos a cantar Guantanamera, Norma, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Muchas gracias por la canción Habría que chequear porque no sé si los versos son de José Martíu Son para una canción Eso son de José Martíu, hay que chequear Pero está toda la canción Sí, ya, pero no sé Bueno, hay que chequear El poema es largo, es un extracto Eso, eso, sí, sí, eso sí Pero no sé si Vamos a ver Bueno Así es, y seguimos en la fiesta Teresa, seguimos Partir por el chemin Felicidades a Teresa Poi por su cumpleaños ¡Viva, viva! ¡Felicitaciones! Felicitaciones ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 La voz del pueblo gritándose así misma se llevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos a nunca más volveremos a implorar de rodillas Y haremos una canción con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción no flotando no es lo cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo gritándose así misma se llevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos a nunca más volveremos a implorar de rodillas Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo La voz del pueblo gritándose así misma se llevó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos a nunca más volveremos a implorar de rodillas El grito Un pueblo entero quebrado por un grito Un pueblo entero quebrado por un grito Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos a nunca más volveremos a implorar de rodillas El grito ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! Muchas gracias ¡Bravo! Ahora vamos a hacer una canción también muy bonita Que se llama Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero Madero Seracruz Ardía Todo el tiempo Ardía Todo el tiempo Ardía Recuerdo un lucha feroz deseo embarrassing Entre mi cerro Te quedar Eras Entre mi pier Y tu Tun Entre mi pier Tu Mind Por el tiempo entre mi pier Maderos de la cruz Arría todo el tiempo Arría todo el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escopía sobre mí Palabras como ángeles Besos gran aladero curar Besos gran aladero curar Besos gran aladero curar Con serena voz se recitaba Los versos donde un hombre Era seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Muchas gracias Tu fuego era el fuego Muy bonito Muy bonito, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a seguir cantando Pero está ¿Cómo? Es en la plaza de ahí al lado Hay unos altavoses muy potentes Que nosotros somos muy pequeños Al lado de ellos Pero tenemos la poesía con nosotros Ahora voy a cantar una canción Para nuestra amiga María Angustia Y voy a grabar la canción Hoy quisiera ¡Gracias! 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 Por vivir más delucia Por vivir más delucia Por vivir más delucia Muchas gracias Muchas gracias a todos Hoy quisiera un poema de Miguel Oscar Menaza Parece que, ¿ves? Estamos compitiendo con los de la plaza Que están subiendo el volumen porque les estamos alcanzando Bueno, vamos a ver Estoy intentando Norma Que todavía no le he conseguido A ver si lo consigo Por ahora vamos a seguir como siempre Porque hay que hacerla manteniendo el ritmo de toda la canción Yo soy Laila, una canción Un poema de Norma Menaza Traducido en francés por Claire Delupi Y para todos vosotros Adelante Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vengo de Paul Esty Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vengo de Paul Esty Un prétend amour Tu te dis Je viens te dire Au revoir Je reviens dans un mois Je m'en vais en Palestine Et là Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimais Ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagines mes pas Résonant dans des villes Où les ruges me promenaient jusqu'au parc Les portails d'hiver Où les cathédrales se dressaient Et des pierres de siècles Me mettaient dans un bar A l'odeur de pâtes et de fritures De vin Je suis Laila, une chanson 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 Et je viens de Palestine Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Pour attendre les nuits Je pensais que la puissance Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir ces mains tendres À mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie Jamais j'étais si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestine Je suis Laila, une chanson Muchas gracias Muchas gracias Entonces, vamos a... Vamos a hacer esa canción Mira qué bonita, qué bonita La vejez me pisa los talones Y a vosotros también La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años No costará casi nada La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amores pasados O muertos queridos para conversar Y si se me permitiera Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor al ratón La vejez La vejez nos pisa Los talones Así que aquí tenemos Una pequeña receta Para mirar siempre adelante Dice mirando siempre adelante Dice mirando siempre adelante Y para terminar vamos a cantar Nuestra canción de final Que es ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Un poema de Miguel Oscar Menaza ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Conmigo Conmigo Que no quiero volver Conmigo Y si quisiera Misionar La roca Partiría Su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal, donde el progreso se comen los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuelvan en mi locura la palabra de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve. El peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí el sábado que viene en un nuevo concierto en el Teatrío Grupo Cero. Y tenemos cita mañana a partir de las 5, las 6 y las 7 en el recital de Miguel Oscar Menaza. Un abrazo a todos. Estamos aquí en el Teatrío Grupo Cero. Adiós. Hasta luego. Adiós.